bienvenidos queridos amigos una vez más a escuchando te ves si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta gran familia tú a ver este capítulo hasta el final para que veas cómo atrapan al mirón comencemos bueno queridos amigos aquí podemos ver la hermanita de la amiga de carolina está muy triste pues recordemos que el mirón la había grabado desnuda y podemos ver que el policía está hablando con la directora del colegio diciéndole que el mirón pues está en ese colegio pues la computadora de donde se subieron las fotos el email lo manda hasta la escuela los míos aquí podemos ver que la amiga de carolina está hablando con jerónimo y ella sospecha de que jerónimo es el mirón pues ella ve en la ventana de la habitación de su hermana una huella de zapatos y luego ve que uno de los zapatos de jerónimos está manchado de pintura azul justo el color que estaban pintando en su casa el día que jerónimo y carolina fueron a su casa para estudiar con ella los míos por otra parte podemos ver que kenia y las otras chicas pues irán al vestidor a cambiarse de ropa pero ella lo están diciendo así públicamente para que todo escuchen pues al parecer es una trampa que le tienen al mirón para cuando él vaya a tirar foto inmediatamente le echen mano estas chicas para no llamar a la atención o que se dé a notar el plan que ellas tienen pues fingen muy bien lo que están haciendo pues las otras le dicen a ella nosotras si tenemos cuerpo y tenemos cosas que enseñar pero ustedes tanto fofa no tienen nada que enseñar pero si necesitan ropa nosotros se las regalamos así que vamos al vestidor a cambiarnos de ropa no queridos amigos míos al parecer el plan ha funcionado pues el mirón sin darse cuenta va rumbo a la trampa pues está enganchándose por la escalera para grabar todo lo que está aconteciendo escuchan los ruidos de las chicas riéndose y diciendo que se encuere que se encuere que se encuere y esto causa que el mirón suba deprisa saque su teléfono y comience a grabar pero inmediatamente las chicas le echan mano y le dicen así te queríamos agarrar bandido le dicen te tenemos agarrado ya vamos a saber quién eres tú pero el mirón comienza a sacudirse asustado para tratar de caparse le a la chica y es justo en ese momento donde él se zafa de las manos de ella y cae en el piso inmediatamente salen unos chicos y le echan manos y aquí se va a descubrir quién es el mirón queridos amigos podemos ver que le quitan la capucha y se trata nada más y nada menos que jerónimo el inocente el abandonado el que nadie nunca pensaba que iba a ser él es jerónimo el mirón a destacar que jerónimo supo esconderse pues recordemos que él le echó la culpa de todo esto a galo y el pobre galo tuvo que irse hasta de la ciudad pues tenía vergüenza y todo mundo trataba mal pensando que él era el mirón los míos luego de esto podemos ver que las autoridades pues van a la casa de jerónimo para revisar sus cosas y encuentran todas las fotos que él le había tomado a las chicas de prevenidas y aquí podemos ver que las chicas pues están un poco más tranquila pues todo ha cambiado ya que no tienen que estar escondiéndose y lograron recuperar su seguridad queridos amigos jerónimo no va a ir a un reformatorio pues él es mayor de edad y le cantaron cinco a seis años de prisión por lo que él había cometido su madre está muy triste pero jerónimo va a pasar un largo tiempo en la cárcel y recibiendo terapia psicológica aquí podemos ver que esta chica hermosa qué hermosa es está más tranquila y siente que la virgen de guadalupe le hizo su milagro no queridos amigos todo ha cambiado como le dije anteriormente las chicas han recuperado su seguridad y se sienten felices y más tranquila aquí podemos ver de que carolina pues es parte del grupo de la porrista y la chica que era mala pues ya no es mala sino que se ha unido a ellas dos amigos hemos llegado al final de este video si le ha gustado delen like y compártanlo y no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos recuerden que esto es escuchando tv hasta la próxima notificaciones no 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 no